Música Si le ingresas y tengas algunas recompensas De ese épico código Y como vieron el título si Regresa el samurai zombie y el evento angelical Como lo vamos a tener pues De las mismas maneras como siempre Han llegado a nuestra épica región Si Muy difícil de sacar Muy costoso a la vez Pero va a ser un poquito Lo van a cambiar Si porque ya Antes era como invocar Al zombie Porque antes el evento era así Después lo volvieron a cambiar a otro evento Y posiblemente Esto sea su próxima actualización Pues es algo sencillamente Que un tiro a de 20 10, 180 Un tiro especial 30 Es como la piedra Especial así exactamente La misma cosa pero Con un gasto Muchísimo peor Pero hay un bono adicional Que posiblemente Lo ganemos más de Mil diamantes Ahí está Kras Ahora Evento Para Para los angelicales Pero va a ser para Obtener la skin de la chica Todavía no se sabe si De ahí va a venir el Kras Pero bueno Es algo facilito Hay que conectar Todas unas monedas Y el tiro vale 20 Y así sencillamente No es nada del otro mundo Pero si sale un poquito Más costoso Que sea de esta forma Porque Para comprar el traje Son muchas monedas Son 180 Y imagínate Para conseguirlas Sale muy pero muy caro Entonces Es algo dificil Como les digo Son eventos Que los cojo como reflejos Para los eventos Para lo que va a llegar A nuestra épica región Así que muchachones Esa es la primera De novedades Del día de hoy Voy a estar trayendo Muchísimas más Recuerden que aquí En el canal La información Nunca termina Que siempre se renega Y ahorita Nos vamos con Nuevo código global Así que Atentos Suscribirte Activa la campanita Y pon todas las notificaciones Hasta la próxima Bye bye